Alfonso Lías, no descansa, estamos en la recta final y siguen trabajando duro. Dejen estos días, vamos a ganar con Alfonso Lías, con Alfonso Lías. En este momento el pueblo está llegando a este campeonato. Estamos llegando a este campeonato. Que vayan dignamente representados estos pueblos a competir a otras ciudades de Sonora. Bien, bien. Gracias. Gracias. El diputado de los calles, a ver si hay candidato al Senado. Y yo voy a dejar un... Yo voy a dejar un chico para... Yo voy a dejar un senador para el senador. Yo voy a dejar un senador para el senador, para el senador, para el senador, para el Senado. Vamos a apoyarlo, para ganar, para que mejoren nuestras colonias, para que tengamos seguridad. Con Alfonso Lías, con Alfonso Lías, con Alfonso Lías vamos a ganar. Estoy amable. Gracias. Venga suerte. Con Alfonso Lías vamos a ganar. No, que no, Alfonso Lías vamos a ganar. Vamos a apoyarlo, para ganar, para que mejoren nuestras colonias, para que tengamos seguridad. Con Alfonso Lías, con Alfonso Lías. Gracias.